Hola amigos del ICAC, hoy vamos a hablar sobre un tema fenomenal, hablaremos sobre tecnologías geoespaciales, sobre cómo se planean las órbitas o trayectorias espaciales para viajar a cualquier planeta. Ven en ingeniero, cuéntenos, ¿cuál es su especialidad en el tema de las trayectorias espaciales? Mi especialización es la optimización y el diseño de trayectorias espaciales, así sea para órbitas que están en la red de la Tierra, en órbitas bajas de la Tierra, sobre todo por ejemplo para percepción remota, pero también lo que yo hago se puede aplicar para hacer percepción remota en otros lugares, como asteroides, la superficie de la Luna o Marte, incluso también se pueden llevar a bordo estos equipos no solo instrumentos y sensores, sino que eventualmente una vez ya hemos entendido muy bien las características de los lugares que vamos a visitar, donde ya puedan ir tripulantes humanos a explorar ya con botas en el piso los diferentes campos que existen en Marte, la Luna, incluso los asteroides. De otro lado, quisimos conocer cómo aplicar estas tecnologías para resolver problemas aquí en Colombia. Sí, últimamente mi enfoque ha sido la exploración espacial tripulada, entonces tenemos varias propuestas, trabajo en el equipo con el Centro Espacial en Houston, NASA Houston, para la elaboración de los planes y las arquitecturas de la exploración tripulada a lugares lejanos, entre ellos la luna, luego saltamos a Marte o las lunas de Marte. Yo vengo a Colombia como decano de la Escuela de Ciencias Exactas e Ingeniería de la Universidad Cerro Boleda para aportar esos conocimientos, pero también para abrirnos más y aplicar esas tecnologías de desarrollo, de optimización, desarrollo de trayectorias y optimización de ellas, para aplicarlas también a sistemas más cotidianos, lo que son sistemas autónomos que vuelan, que caminan, que pasan por debajo del mar. Todas esas mismas tecnologías, esas mismas teorías que se utilizan para ir a Marte también se pueden utilizar para resolver problemas importantes aquí en Colombia, lo que es por ejemplo la búsqueda de minas antipersona, robots que vayan y las encuentren y las desentierren. Esa teoría de control óptimo de guiado y navegación es la misma teoría fundamental que utilizamos para ir y volver a Marte. Me resulta fascinante indagar cómo el uso de estas tecnologías puede llegar a resolver temas relacionados con el clima, sequías, deforestación y minería en nuestro territorio. Yo aquí no vengo a proponer a que Colombia vaya a Marte, yo aquí lo que vengo a proponer es que utilicemos esta tecnología para mirar hacia abajo y resolver los problemas que tenemos acá. Tenemos problemas serios en cambio climático, agua, deforestación, minería, todos estos temas son urgentes y los tenemos que resolver. Entonces yo vengo a aportar esos conocimientos y aplicarlos directamente a los problemas que tenemos aquí en Colombia. Millegratje Ingeniero y esto ha sido todo en esto que se llama ¿Cómo se hace con Agustín? Los esperamos. ¡Hasta pronto! Ingeniero y esto ha sido todo en lo que se hace con Agustín. Gracias.